Otro estreno que es de Fiat. ¿Me deja repetir el teléfono? Déjole. 475-9182 para los mensajes, felicitaciones y o a premios. ¿A premios de qué tipo? Premios. Ah, premios. No, no me hablé de a premios. Bueno, ahora tenemos también este aviso que se estrenó justo el 1 de abril. ¿Se acuerda cuando usted dijo que Argentina, que Maradona nos va a llevar la Vuelta Mundial de Sudáfrica el otro sábado? Sí, señor. Que hizo un pronóstico. Sí, señor. Bueno, después cuando perdimos 6 a 1 el otro día, por ahí pasó desapercibido. Pero Fiat estaba estrenando este aviso acá en Argentina, que es el aviso del Fiat Línea. Que en realidad, Luis, es la base en la canción, básicamente, ¿no? Sí, es una banda sonora muy fuerte, con música clásica. Lo que cuenta el aviso es el trabajo que se hace, porque el sistema es así. Cuando se diseña un auto, después del diseño en papel o digital, se hace un modelo. ¿Me escucha, por favor? Sí, con la soída, atentamente. Se hace un modelo en madera y después se hace una réplica en arcilla, ¿sí? Donde se pulen todos los... Defectos. No, no, los detalles del vehículo, ¿sí? Y es el paso previo a hacer la producción en serie. Y en este caso cuentan eso, hablan de que un auto se rediseña todos los días, pero primero, en ese proceso de que hacen el auto de arcilla a tamaño real, también le están haciendo a un hombre. Se ve que están modelando en arcilla a una persona, al conductor del auto, y todo el aviso es, este... ¿cómo es? Bueno, obviamente muestran el auto... Ahí lo vamos a empezar a escuchar el comercial, porque en realidad tiene, es la canción esta, ¿no? De fondo, cuando ocurre lo que Luis estaba describiendo, ¿no? Y ahí muestran cómo se hace el hombrecito, ya con la butaca y todo, fíjese. Sí, el hombre salió con butaca, pero, bueno, cuando se van los ingenieros y lo dejan al auto con el hombrecito de arcilla, el hombrecito y el auto toman vida, el hombre que no termina con las manos de modelarlo. Escúchame, el hombrecito de arcilla ya lo toca al auto. Cuando llega al final. Cuando llega y están los dos lados. Están frescos, luego. Están frescos, según él, el auto y el dedo se le mocha. Sí, y queda marcado el auto, y ahí sale con el auto, y encima se larga a llover. Y cuando todo puede salir mal, sale mal. Y se larga a llover, y se entran a desarmar. Entonces, se larga a llover y se desvieran, y vuelven. No sé cómo hace para ver el hombre con los vidrios del auto, todo así, masillado, pero bueno. No, bueno, tampoco tiene mucho que ver. Hacer un auto es tan frío. La primera pieza es el hombre. La última pieza es el mismo hombre. Y así como el hombre se reinventa, también reinventamos nuestros autos. Y ahí por efecto de la lluvia, se va derritiendo todo. El hombre, el auto, se desgranan y queda una mancha de arcilla en el piso. Así es, motivo aviso. Muy emotivo el aviso, eh. Bueno, acá con este aviso, con este auto, Fiat está apuntando al segmento alto, ¿no? Con el auto del Fiat Línea, es un segmento que siempre se le ha negado a Fiat. Siempre y cuando lo suelva, porque usted se compra un auto de... Sí, y le agarra la lluvia, no puedo sacarlo, dice. ¿Por qué no? Se me derrite todo el auto, dice una cosa. Y le hablemos del calor. No sé, a mí me intriga cómo hace para ver con los vidrios para afuera, si todo arcilla. No, porque va sacando la cabeza. No, y si tiene también los vidrios costados de arcilla. No, pero el del costado lo baja. Bueno, Luis, son menos 20, nos quedan 34 millones de avisos, más o menos. Bien. Vamos ahora al aviso a otro estreno, lo que tenemos de Rexona, que es para las mujeres. Ah, sí. Este aviso es muy lindo, muy... ¿Sabes que tenemos dos, no? Porque tenemos... Son dos, sí. El de damas, no, 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 pero son dos motivaciones diferentes. Tenemos las damas que tienen que estar diosas, perfumaditas, lindas siempre, no transpirando. Te iba a decir sudando. No, como a ustedes les gusta, pero... No, porque sudan los caballos. No, sudamos todos. Bueno. Y después está el de ojo paranoico. Sí. Pero dirigido al varón. Fíjese cómo cambia la historia, ¿no? Sí. Acá muestran a una chica muy bonita que... ¿Lo empiezo a contar? Sí, Luis, cuéntelo, con mucho gusto. Entonces, sale de una ventana... Todo hace referencia. El leitmotiv de estos dos comerciales, dirigido obviamente al público femenino, es que las situaciones emotivas te hacen transpirar más. Porque está comprobado por un estudio que se transpira mucho más. Sí, según dicen acá un estudio que hizo Rexona, dice 8 de cada 10 mujeres consideran que las emociones son muy importantes en su vida. Acá me parece que han metido unos cuantos numeritos publicitarios. El 90% de las mujeres de América Latina creen que sentir intensamente hace que valga la pena vivir. El 70% de las mujeres cree que las emociones no son una debilidad, sino una fortaleza. El 7 de cada 10 mujeres afirman que las emociones son una herramienta poderosa para desarrollarse. 7 de cada 10 mujeres en América Latina reconocen a la emoción como recurso para la acción. Entendió, Luis, ¿eh? Le dije la acción y le guiñé el ojo. No sé si... Sí, señor. La pescó. Es un fijo. La pescó, ¿no? Está comprobado que sentir intensamente se manifiesta a través del cuerpo. 7 de cada 10 mujeres admiten que transpiran más de lo normal cuando experimenta emociones. Ellos dicen que se transpira, la gente que vende antitranspirante, 5 veces más por la emoción. Y bueno, acá en este comercial lo que se destaca es la emoción, ¿no? Es decir, en el aviso que vamos a escuchar ahora se hace... Que cuando se emocionan, sudan. Transpiran más. Yo digo transpiran, no sudan. Esta chica que aparentemente se va a casar... ¿Por qué le tiene miedo a los términos reales? No son términos reales. Vá en vez de que suda un caballo, pero vos no importas. No, no, sudamos todo. ¿Usted suda? Yo digo transpiran. ¿Usted tiene glándulas sudoríparas o glándulas... Transparíparas. Yo tengo transparíparas. Por favor. Bueno, vamos al aviso, Luis, vamos al aviso que se nos va al tiempo. A ver, le viene el amigo Apo después. El aviso este que se estrenó hace poquito, está saliendo recién ahora, habla de las emociones, la chica está por casarse, sale por la ventana, tiene el tipo de los trapecistas, ¿no? Un caramble de cable de acero. Es que es el segundo mensaje, camina por la cuerda floja. No, la cuerda está estirada, no está floja. No, bueno, pero es una forma de decirlo. Bueno, vamos a ver en serio, bueno. Viene caminando... Pero la comparación es que la emoción que ella va a sentir es comparable a estar caminando sobre un cable de acero de edificio a edificio. A una altura de 12 pilos. Sí, es una cosa de locos, ¿no? Que en realidad lo que está haciendo... Se va a casar. Bueno, vamos a escuchar el aviso de esto. Es tu gran día. Por fuera pareces muy segura, pero por dentro no te sentís de la misma manera. Las emociones pueden hacerte transpirar hasta cinco veces más. Es por esto que Rexona también responde en momentos llenos de emoción. Animate a sentir. Rexona no te abandona. No, Juana queda triste. Aquí estamos tratando de organizar todo lo que va a quedar afuera. Sí, todo lo que no vamos a usar en este, ¿no? Bueno, el otro estreno que tenemos es una campaña de Sprite, ¿no? ¿Es por el primer programa? ¿Trajemos 72 avisos por temor a que nos quedáramos cortos? Libro. No trajimos libro esta vuelta, ¿eh? Ya venimos. Sí, ya estamos desfachatados. Este aviso que lo hizo la gente de Ogilby, lo hizo para Sprite, ¿no? Este, y es una, ¿tiene alguna información de este aviso? Porque lo veo con cara de sardín. Si usted me iba a tener de Sprite. No, me estaba acordando. ¿Tomaba Tim usted? ¿Se acuerda del aviso de Tim? No. ¿No? No, ¿cuál era? El de... Quiero papas fritas secas. El cabo y ese que iba con el medio. Ah, ¿era de Tim? Sí, sí, sí. ¿Era de Tim? Sí, claro. Mire usted. Pero Sprite viene a ser como la nieta de Tim. Yo no me meto en los palantescos de las gaseosas. ¿Pero tomaba Tim o no? No. Siempre tomaba agua. No me compraban a mí. No, no, tampoco. Agua. Fanta. Vino. De chiquito me daban vino. Todo tres centímetros. Con soda. O con Fanta. No, con soda. No, no, con soda. ¿Cómo es que dice? Un tach. Chorrito. Sí, sí. Un chorrito. Un tach. Bueno, ¿qué información? Y de Sprite, cuéntanos algo de estos tres avisos que tiene que se llama Sigamos Frescos. Gira en torno al eslogan Sigamos Frescos. Lo hizo, como usted dijo, la gente de Oshilvy. Pero es para toda Latinoamérica, no solo para la Argentina. La propuesta es que uno ser adolescente tiene frescura. Se equivoca por sus impulsos, pero es fresco. Y no, porque me mira raro. No, lo estoy escuchando. Sprite acompaña esa frescura. Estaba esperando que usted dijera que algo tenía que ver con la frescura, con la juventud. No, no, eso. Por eso lo miré. No, no, no. Como usted siempre se pone la ventura. No, no me voy a hacer cargo. Por eso lo miré.